Mucha gente me ha preguntado sobre cómo tengo esta mascota ajolote que me acompaña en todos mis videos. Pues en este clip te enseñaré cómo, y de paso te enseñaré a tener esta montura. Lo que debes hacer es dirigirte al workshop del juego y escribir el término ajolote. Después deberás buscar estos dos paquetes de textura y suscribirte a ellos. Una vez que los tengas descargados, activalos dentro del juego de la siguiente forma. ¡Y listo! Ahora cada que encuentres una mascota de tiburón bebé, va a invocar una cubeta de ajolote. Y ahora la montura que te suelta el duque, va a ser reemplazada por un gran ajolote rosado. Espero que a partir de aquí ya no me tengan que volver a preguntar, tan solo disfruten.